Se están portando bien a hoy. ¡Vayan para allá atrás! ¡Chocolate! ¡Va a la back! ¡Chocolate! ¡Ecuador! ¡Va a la back! ¡Moderf***! ¡Estás mostrando mucho! ¡Deja de estar enseñando! ¡Si no va a hacer nada! ¡Salud! Un aplauso para mi amigo, el traductor. Dile ahora a los gringos que están aquí, que no hablan español. Que me llamo Ivy Queen. Que me dicen la diva. La potra. Y otros me conocen. ¿Cómo? He recibido una llamada, me dijeron que te vieron. No quiero peros, tampoco celos. Vuelta a la escena, no me des excusa, pa. No voy a escuchar, así que cálmala. Ya lo sé todo, me dijeron de ella, me dijeron su vida. Me da pena si tú te crees. Es que con mis brazos cruzados yo me llevaré. Me miro al enero, me despido y me maquillo. Vestirlo pronto, sabes lo que te digo. Me montaré en mi carro, porque soy su dirección. ¡Canta conmigo, vine! Presión de este número. Hola, hola, te vida, yo te traigo una noticia. Por eso es mi sonrisa, el hada de sin prisa. El hombre conmigo, el mío y tú lo sabes. Pero al que salte calle, la cama no vale. Por eso vine a felicitarte, de lo que me libraste, de lo que confesaste. Me trajo más un tiempo, yo aquí que estoy quieto, un hombre que me trajo la basura que yo tengo. La vida es así. Y es como de otra vez que estoy feliz. Hay que estar en detalle, yo te lo regalo, el daño que ha causado. La vida es así. Y ahora rico, hay que con alguien, alguien que me consiente, me trata diferente, me lleva de su mano, y me dice lo que siente. Cuando no se puso que yo tengo otra, me callaré la boca, lo que a ti se hace, se tiene que pagar, tú no me diste, tú no tienes que rezar. Yo tengo quien me ame a ti, yo tengo quien me doque a mí, alguien que me merece, y que su amor me crece, que me hace sentir grande, y se lo que siente. Yo tengo quien me ame a ti, yo tengo quien me doque a mí. Aquí está en detalle, cuando llegará, y lo van a sentir suyo. Se me pierde una llamada, me hicieron, te mentiro, no te desespero, tampoco el celo, la pesca, no mereces tu sonar, no voy a escuchar, así que cálmalas. ¿Cómo dice? 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 Así que cálmalas. La vida es así La vida es así Soy feliz Me gusta diferente Me lleva desarmado Como que le dice a ella Así que calma la Como le dice a él Así que calma la Y también a ella Así que calma la La vida es así La vida es así